Música Referirse con objetividad al fenómeno social y económico que produjo en el norte santafesino la empresa La Forestal Sociedad Anónima hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX no es tema sencillo, considerando las distintas opiniones y tendencias que se han manifestado a favor y en contra durante años en la escena política y social de nuestra provincia en particular. Música Nos referiremos exclusivamente a los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1872 y 1963 en que la empresa cierra definitivamente sus puertas. Música El 22 de junio de 1872, el gobierno de la provincia de Santa Fe firma un empréstito con la firma londinense Murrieta y Compañía, con el propósito de conformar el capital inicial del futuro banco de la provincia de Santa Fe por un valor de 180.187 libras esterlinas. Música Nueve años después, en 1881, la deuda era de 110.873 libras esterlinas. Música Por esos días, el doctor Lucas González, funcionario polifuncional de la provincia, sugiere saldar esa deuda con tierras fiscales. Música El 5 de octubre de 1880, la propia legislatura santafesina, por medio de una ley, le otorga a la empresa acreedora 1.804.563 hectáreas del Chaco santafesino. Música Así, nació la Santa Fe Land Company, después Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada, y después La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales y Explotaciones Comerciales e Industriales. Música Con la erradicación de La Forestal, se fundaron más de 40 poblaciones y parajes, los que se comunicaban por vía férrea, que la misma empresa construyó para sacar la producción. Música La Forestal tuvo su propia bandera, su policía brava, sus puertos, moneda propia y más de 20.000 trabajadores. Se destacaron poblaciones como La Gallareta, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, las que formaban parte de los procesos industriales de la materia prima, que era el quebracho colorado. Música Además de producir durmientes para uso ferroviario y otros productos secundarios, la obtención del tanino para el curtido de cueros, llegó a posicionar La Forestal como el primer productor mundial de este derivado del quebracho colorado. Música Paralelamente a esta explotación, la empresa adquirió numerosos campos, inclusive en zonas del centro y sur de la provincia, donde se realizaba una intensiva explotación ganadera, que además de abastecer el mercado, cubría toda la demanda de su territorio. Música Testigos de aquellos acontecimientos son algunos cascos de estilo, como la estancia San Cristóbal, Las Gamas, Pábenan, etc., que hoy son mudos testimonios de una historia reciente. Música Viviendas particulares, la soltería, el hospital, el almacén, la panadería, la carnicería, el club, las fábricas y otros tantos edificios, parecieran haberse ido apagando detrás de los últimos quebrachos que dejaron nuestra cuña boscosa santafesina, cada vez más olvidada y postergada. Música En este mega emprendimiento se encontraron frente a frente dos culturas diametralmente opuestas, lo que provocó a lo largo de su explotación innumerables inconvenientes y desencuentros, en los que los funcionarios contratistas y gremialistas argentinos tuvieron también un alto grado de responsabilidad. Música Lo cierto es que hoy en día quedan como resultado del paso de la forestal por el norte santafesino dos escenarios claramente visibles. Por un lado, un monte autóctono desbastado con algunos pequeños manchones sin explotar. Y por otro, un patrimonio histórico en pleno proceso de desaparición total, si la provincia no interviene rápidamente en su conservación a través de los organismos competentes, legislando y gestionando un proyecto turístico integral que involucre a todas las poblaciones que formaron parte del territorio forestal y que se encuentran en la actualidad marginadas del resto. Música Desde 1963, han pasado 55 años de literal abandono a su suerte de estas comunidades forestales, las que mientras discutimos si aquello fue un escenario de abusos y explotación o un polo de desarrollo productivo como hasta entonces nunca había tenido la provincia de Santa Fe, sus habitantes continúan emigrando y engrosando los cinturones de pobreza de las grandes ciudades de la geografía provincial y nacional. Música 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 Música